Factorizaremos, siempre que veamos así 1, 2, 3, 4 términos en el cual los exponentes están aumentando o disminuyendo en una misma cantidad podemos aplicar la fórmula que está debajo, por ejemplo acá el exponente del m, 3, 3, 2, acá hay un 1 y acá hay 0 porque no hay m, ¿verdad? va bajando en la misma cantidad, el n también, acá, acá no hay n, sería 0, acá 1, acá 2 y acá 3, va aumentando de 1 en 1 y siempre que va subiendo o aumentando en una misma cantidad, ya sea de 2 en 2, de 3 en 3, por ejemplo el m que va aumentando de 2 en 2 el n que va aumentando de 4 en 4, así, así también, así que aplicaremos esta primera fórmula porque todos están con más así que primero necesitamos los que están a los extremos, recuerde que tiene que estar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor y acá, m a la 3 ya está, ya está con su exponente 3, acá también, ¿verdad? ¿Quién es a? A ver, este a sería esto, el b sería lo que está por acá, el n, a ver, vamos a reemplazar está súper fácil, a ver acá, a elevado a la 3, a es el primero, ¿verdad? pero primero viene acá el 3, ahora a elevado a la 2, a es el que está por acá, ¿verdad? o sea, el m a la 2 y ahora viene el b que era lo que está acá, n y vemos que salió lo mismo, genial, más, otra vez acá según la fórmula viene un 3 ahora viene a, ¿quién era a? el que está por acá ahora ¿quién viene? b a la 2, ¿quién era b? esto es el b, ¿verdad? elevado a la 2 de ese b que es el n, así, y listo, también salió igualito entonces se cumplió, ¿verdad? al reemplazar esto, se cumplió y salió exactamente igual al que está arriba así que, ya podemos reemplazar en la fórmula recién, porque ya hemos comprobado primero viene a, que es el m, más, ahora el b que es esto y según dice la fórmula por acá, pones exponente 3 esta sería la factorización, recuerde que no siempre va a estar así el n a veces dentro del paréntesis aparece un 2 y ahí se modifica un poco, ¿de acuerdo? esos ejemplos en las pantallas finales, acá termina